todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita ya quiera saluda a su público después de que llega a dar un concierto aquí la parte de chakira el cómo atiende a sus fanáticos como siempre ella lo hace aquí te dejo el vídeo no se te olvide darla y compartir y y y y y